Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un vídeo súper interesante donde les voy a enseñar cómo pueden hacer Zoom con CatCook, así que vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestra aplicación de CatCook. Vamos a elegir un nuevo proyecto o alguno que ya tengamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí hay dos formas. Podemos simplemente seleccionar aquí el vídeo y presionar este botoncito que dice Brief. Aquí vamos a agrandar y vamos a colocarlo desde donde queremos que se agrande hasta donde queremos que culmine. Entonces lo hacemos aquí y aquí volvemos nuevamente. Ahora fíjense que si lo colocamos desde el principio tendremos algo así. Aquí va a disminuir nuevamente y listo. De esa forma podemos hacer el Zoom en CatCook. Otra forma también es que dividamos el vídeo y coloquemos en esta parte de la que queremos cortar el Brief y nuevamente será algo así. Simplemente aquí vamos a tener que agrandar y listo. Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el vídeo. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.